Música ¿Qué tienes? 1-2 millones de miles ¿Sabes? ¿Sabes? Hola ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Aquí cocinando si está en la mano cuando están? ¿Qué hay que hacer? ¿Ok? ¿Sisten? Alright, next Vamos con la chica de sabor, chica de rosa Por favor ¿Se le ha? es un giro es un giro, no tomato por favor turkey burger, regular no tomato, no lettuce that is onions only y eso que pego chiquen en el rumbo de sala por favor, está arriba y lo suces con grammar sí stabile, stabile y nos